La Fundación Pequeños Sueños Contame un poco cuánto llevamos recaudado Pablo, estamos acá y llevamos recaudados 250 mil pesos Y recuerden que no hay sueños pequeños Hay pequeños que sueñan Otra vez borracho Borracho Tienes un olor al alcohol No me molestes más, Débora ¿Por qué no embarcamos de una vez? Porque están haciendo paro, Donofrio Donofrio No es Donofrio, Débora No hables al pedo Elegí bien la presa antes de tirar el veneno, ¿eh? ¿Y quién es? Son los maleteros Ya no sé, gorda Lo único que necesito es que me hagas un currículum Bien hecho Impecable ¿Qué te quiero, hija? Te voy a sacar las marcas Son preciosas, por cierto Y te voy a dejar la experiencia Ay, sí, doctor Yo quiero todo No vas a tener Todo Todo lo que haga falta O sea, acá lifting, no sé, botox Ojeras un poquito acá No sé si lo necesito acá Y alguno ornizaría acá, pero... Y hasta las tetitas, si es necesario, doctor No, no, no No, si me pasa que mi marido se cree que soy una tarada Que no me doy cuenta que sale con la secretaria Que encima es una pendeja Que es una putita Que es una trepadora, doctor ¿Me entiendes? Te mandé millones de mensajes, mail Pensé que me odiabas Sí, claro que te odié Pero te quiero mucho más de lo que te odio No se tiene que poner mal Porque... Porque... No se tiene que poner tetas Porque se siente mal Porque esta chica que no creo que sea mala Se enamoró de su marido Que es un buen mozo Talentoso en lo que hace Y a lo mejor, bueno Las cosas pasan Y ella ha sentido algo Pero no tiene por qué ¿Podemos hablar un segundo? ¿No podés dejar un segundo, Ignacio? Que tengo que hablar un día ¿No? ¿Abrieron? Así que... ¿Abrieron? Abrieron Vamos Vamos Te pido mil disculpas en nombre de todas las generaciones jóvenes Que no nos damos cuenta a veces Del mal que podemos llegar a generar A otra persona Porque no somos conscientes Porque no lo vimos Y cuando lo vemos Ahí ya no nos gusta Y cuando no nos gusta Trastamos de hacer algo Pero a veces es medio tarde Porque uno ya se... Ya votan Vení para acá por favor Aguérdame un segundo Me gusta, a mí me siento bien A que no sabés dónde estoy Ay ¿Dónde? Estoy en la maratón solidaria del canal de tu hermana Vine con unos clientes que son anunciantes Se están matando atrás de cámara Esto parece fácil pero no... Tengo que cuidar mi imagen, nena Me pongo eso y soy una ladera como vos ¿Como yo? Y sí, con el embarazo se me está yendo a la cintura Estoy un cuadrado ¿Qué cuadrado sos? Estás perfecta Ni se te nota la cosa Con ese vestido en todo caso se te nota más Bueno, por lo menos que se note Que espansa de puntuda de bebé adentro ¿Qué puntuda? Sí, no, no Basta Pone acá Pará, pará Que me desconcentra el vivo Martín Martín, ¿me podés traer las frases Que saqué de internet que he necesitado? Por favor, dale las frases Que he subido ¿Te puedo llamar o no podés hablar? Hola ¿Por qué me llamaste vos? Si yo te dije que te iba a llamar No, no te preocupes Podés hablar todo lo que querramos Porque paga la agencia ¿Qué pasó? ¿Te dieron ganas de tomar de nuevo? No, siempre que te llamo Es porque quiero tomar, Ernesto No, ya sé Ya sé Es un saludo de rutina Es como un todo bien de los alcohólicos Decime, ¿soy una mierda Si yo me arrepiento ahora? ¿De qué? No, de volver con Ale Es que Yo siento que él está feliz Está entusiasmado Pero yo Yo la verdad siento que me No sé, que me equivoqué Que me adelanté Que me apuré un poco, ¿entendés? Bónatela Bónatela No te... Me estás desconcentrando Necesito aprenderme estas frases Estás muy nerviosa Estás muy nerviosa, ¿no? Porque claro, obviamente Sí, lógico Si Robledo vende el canal Entonces ¿Qué hacés vos? Bueno, Zavala es un periodista serio ¿No es Robledo? Acá no lo veo Vamos al aire Vamos al aire Usted para allá Usted para allá Adelante, vamos con Cintia, señores Pablo, acá estoy La gente se está sumando cada vez un poco más Y como dijo Juan Pablo II Que es papá La solidaridad no es un sentimiento Que fue papá No es un sentimiento superficial Es empeñarse para que todos seamos responsables de todos Gracias, Cintia Excelente frase hermosa Y ahora vamos con Laura Luna Que tiene un juego espectacular Así es, Pablo Estamos con un juego espectacular Y yo estoy con Julieta Que está lista, ¿no, Julieta? Sí, acá estoy Cintia Viste que me faltan todavía comprar un par de cosas Pero está lindo Está precioso, sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Es acá, más o menos Bueno, igual ya nos vamos más Sí, pero esperá un segundito Que quiero hablar un poquito con Lucy Lucy, yo sabía que vos estabas acá en la casa de Natalia Por eso vine a ofrecerte este budín Que sé que te gusta tanto No, mamá, mamá ¿Qué? Ahora arrancás con el budín Terminamos con el orto No, Natalia Terminamos, arrancamos bien Terminamos mejor Estoy cambiando En Son de Paz Rompamos lanzas Recién salidito del horno ¿Qué haces acá? Vine a ganar Siempre fui un tipo solidario No se nota ¡Garraste! ¡Garraste! Muy bien Bueno, y acá les contamos a la gente Estamos con Jennifer ¿De dónde sos? Sí, ¿por qué, Patricia? ¿Te das cuenta que vas dos De ganar dos mil pesos para los chicos? Ay, Candy Estoy re feliz de estar acá con vos Y te quería decir que más que nada soy tu fan Y estoy re contenta porque Te portaste re bien con todo lo que pasó con esa Laura Luna Bueno Y que te quiero robar a tu marido Bueno, igual está bien Yo preferiría no hablar de todo esto en vivo Porque fueron momentos muy duros para mí, ¿sabés? No te preocupes porque te la re bancastes ¿Sabés? Ay, bueno, gracias Está hablando de vos, ¿no? Pero discúlpame, ¿este de dónde salió? Que son primas, son de la familia Que ponen ese por todos lados No, no des pelota, Laura Ahora con el tema de las redes sociales Y esa mierda, todo el mundo opina Todo el mundo salió Pero ¿cómo no le voy a dar pelota con lo que está diciendo? Vos ahora te vas a solidarizar conmigo Ah, dale ¿Qué? ¿Qué? ¿Solidar con qué? No tengo idea de... ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó? Comportate, querés Lorena Pato ¿Qué te pasa ahora? ¿Te dedicaste al stand-up? No, no Lo que pasa es que me vi La vi, digo La vi a su mujer En esa situación horrible Y a mí no me gusta estar ahí No me gusta ser yo la que lastima a otra mujer Te dije Que necesito tiempo Yo no Yo no No puedo cambiar No puedo cambiar la vida de un día para el otro Necesito reordenar mi vida Ay, yo Encima, mira el verbo horrible que usa Reordenar Reordenar ¿Qué? Reordenar y sacar una cosa de un lugar Y poner otra Yo no me gusta Yo no No quiero que su mujer se sienta en el quirófano de otro Cirujano estético le pida que le ponga teta Porque está angustiada Porque su marido la engaña con una putita Que no soy yo Yo no soy ni putita ni trepadora No me quiero ver en ese lugar Es horrible No me lo merezco No se lo merece nadie No me siento cómoda No es lo que quiero ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés que te diga lo que siento? Pero no querés estar conmigo porque estoy casado Al mismo tiempo ¿No querés que dejé a mi mujer? No, sí Decime ¿Qué? Quiero que la deje Pero no me gusta este Este mientras tanto Este mentirle Escondernos No sé No es lindo No sé qué quiero Sinceramente no sé qué quiero ¿No sabés qué querés? Mirá Que nada quiere Nada tiene Bueno, entonces nada tendré Un minuto Te quiero decir algo Yo estoy en un proceso de reparar errores De reconocer equivocaciones Este Y yo con vos Sinceramente Lucy Tengo que admitir que me equivoqué En primer lugar Me equivoqué Porque nunca pude reconocer Todo el bien que le hiciste a Natalita Y la verdad No me digas Natalita Mamá Perdón Natalia Perdón Este Ella es otra persona Bueno No es necesario Pero que le digas ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por favor Déjala, déjala Bueno Y además En segundo lugar Yo a vos Te traté horrible Te dije cosas espantosas Y Mirá En resumen Lo que vos querés Es recuperar tu registro ¿No? No No es Sí, bueno Sí Quiero Pero no es por eso Que lo estoy haciendo Estoy tratando de reparar equivocaciones De reparar errores Por eso Bueno Si realmente querés eso Hagamos algo mejor Trae las llaves de la combi Y vamos A dar una vuelta Ya estamos acá con Ernesto de colegial ¿Estás listo para jugar, Ernesto? ¿Estás listo? Sí Siempre Siempre estoy listo para jugar Perfecto Bueno Ah, y aprovecho esta oportunidad para Felicitarte Porque la verdad que Porque lo que hiciste requiere de mucho coraje Y de mucho amor Sobre todo eso Mucho amor Bueno, muchísimas gracias La verdad es que a mí no me gusta para nada Exponer mi vida privada Pero Siempre es lindo saber que a uno lo apoyan Y que la gente piensa bien de uno Que se ha manejado Lo mejor posible en la vida Bueno, gracias André Lo hice Me animé Ya está Lo hice ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? No más conciliaciones No más recursos de amparos Largué el derecho Largué el estudio Me animé Me animé Y lo hice No lo puedo creer ¿Y qué es lo que vas a hacer? Decime que ahora dejaste la abogacía ¿Qué vas a hacer? Me voy a dedicar a mi fuerte A lo mío ¿Vos te vas a dedicar al stand-up? Bien sugerido También al stand-up Pero fundamentalmente Me voy a dedicar a vos A nosotros A mi familia Nada más Hasta ahora todas nuestras conversaciones En el mejor momento se cortaban Porque yo decía Me tengo Tengo una conciliación Me tengo que ir a trabajar Me voy a ir a la oficina Me están esperando Hay un cliente Se acabó Se acabó No tengo que ir nunca más Empiezo Una nueva vida No sé lo feliz que me pone ¿Ves? Ya te pasaste Por eso me vine a tu equipo Sos una genia Terribanco Un beso a mi sobrino Toto Dale, dale Vos andá preguntándome todo Lo que necesites preguntar Lo que quieras Bueno, a ver Hablame de tu exnovio Te propuso matrimonio Y lo rechazaste ¿Quién te contó? ¿Vos le contaste a Natalita? ¿Eh? No, no, no Pero tranquila Te lo pregunto bien No, no No me enojo ¿Has visto para jugar? Sí, pero antes quiero decirte Que sos una genia ¿Qué pasó? Volvé con ella Aguante Laura Chicas ¿Qué pasó? ¿No te molesta Que el Tano tenga una relación Tan rápido Tan poco tiempo Pasó, ¿no? No, me encanta Me encanta Me pone feliz Si él es feliz Yo soy feliz Mira que bien Ídolo Te felicito Venés a dos minones Peleándote por vos Gracias, muchas gracias Roberto Ahora, ¿no sentís Que lo castraste Un poco? Digo, como castraste a Natalia O como castraste a todos Los que tenés cerca Bien, bien Dale, dale No, vos no te voy a contestar nada Después de lo que hiciste Yo soy del equipo de Cintia Sí, no cabe ninguna duda El equipo de Cintia Está enfrente ¿Lo viste? No Ay, viene por acá No la metas a Natalia en esto Sí, sí La metemos porque es parte de la prueba ¿No? Decile Natalia Decile todo Todo lo que me dijiste a mí Dale Dale Nati Decime No tengas miedo No me enojo Dale, dale Bueno Que no se te puede decir nada Vos, viste Que todo lo que te digo Te brotás Te enojás No se te puede decir nada Es verdad Lo acepto Me enojo Y no me quiero enojar más Bueno, y te sigo, ¿eh? Digo que también te quiero decir una cosa No tenés humor O sea, no se te puede hacer un puto chiste Que nunca te reís Que no tenés humor más Bueno, tengo Un poquito tengo Es distinto al tuyo Pero, pero Bueno, no tengo Está bien No tengo Olé, 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 olé Cistia, cistia ¿Y cómo usurpa tus espacios? Decide Porque usurpás, Mónica ¿O no? Sí Vos usurpás mis espacios, mamá Usurpás Todos mis espacios Yo a veces tengo miedo De, no sé De estar en mi casa con alguien Ni que vos te abran la puerta Y me encuentres justo ¿Qué hacés? Sí, ilusos que sos Dame la L Dame la A Dame la U Dame la L Dame la A Dame la L Dame la A Laura Laura Dale, Natalia No te contengas Decile todo ¿Sí? Contale cómo Te complicó la adolescencia Cómo complicó tu sexualidad Decile Si no sabes manejar Comprate una bici Dale ¿Cómo no te voy a querer? Claro que te quiero Sos lo único Sos lo único que quiero Y por lo que yo volví a esta aerolínea Por eso y porque no tengo un mango Por eso Ya sé Vos estabas como muy cerrada, May Viste, yo trataba de decírtelo de todas formas Pero no encontraba, viste Vos solamente escuchabas felicidades Y las invitaste Estaba como muy metida Y Francisco me torturaba la cabeza Yo no sabía qué hacer Perdona Perdón Perdón Te amo con mi alma Yo también Sos como mi hermana Tu hermana Déjense de toquetearse Y trabajen como profesionales Por favor Señores Pasajeros Estamos arribando al aeropuerto internacional de Carrasco Pero antes Quiero pedir un gran aplauso Para los pasajeros de la A2 Y B2 Que están llegando a su rueda de miel Trajeron el buquet Sería lindo que lo tiren para este lado A ver si alguna García se casa ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué pelotudez es esta? Ale Ale ¿Qué pasa? ¿Vos pensaste bien lo que vas a hacer? No, ¿sabés que no? Justamente lo que no hice fue pensar Y creo que es lo mejor de todo Estoy dejando que la vida fluya un poquito Dejemos que avance Pero mirá A mí me parece que es un poquito arriesgado Que vos dejes todo Y que no sé ¿Vos no pensarás solo vivir con el stand-up? ¿No? Esperá, esperá Los días que yo estoy yendo a laburar A los del Tano y Moni Son los días que más gente va No digo que es una vez por semana Tampoco va a ser todo Pero puede crecer eso Ojo ¿Y cuánto ganás ahí? Bueno, mirá Me están pagando una base de 500 mangos Más o menos Pero, ojo Hay tipos que son fanáticos Ya han ido dos o tres veces Me han llegado a dejar hasta 100 mangos de propina No es mucho Pero incentiva Pará, pará Ale, vos ¿Pensás que nosotros en esta casa vamos a vivir con 2.000 pesos? No, no ¿Vos creés que vamos a vivir así? André, no estoy Ni las expensas podemos pagar Ya lo sé Vamos Es una base Además estás laburando vos Tenemos nuestros ahorros A mí me importa más el capital humano Te digo Ahora lo que me importa Sos vos, Cata El hijo que vamos a adoptar ¿No estás feliz? Ay, vení, bombón No, pará, pará Ale, pará Estoy tan contento No, sí, ya lo sé Ya lo sé Sí, sí Sí, estoy contenta también Estoy contenta ¿Cuántos? ¿Cuántos felicitas? ¿Cuántos felicitas? Muchísimas, sí, muchísimas Que se vean la cara Muchísimo, muchísimo Bueno, me voy, Ale ¿A dónde vas? No me estés agarrando todo el tiempo Me estoy yendo a ver a mi hermana Bueno, me estoy yendo a ver a mi hermana Pará Hay cámaras Sí, hay cámaras Te acompaño ¿Me van acá que me cambio? Hay cámaras Mirá si puedo hacer mi rutina ahí No, Ale Tengo que estar Eh, eh, eh Vamos, bombón Que me cambio y te acompaño Vamos a pasar muy bien Y si puedo hago mi rutina Vamos Acordate bien, Deb Acuérdense todos ¿Quién manda en este avión? No quiero nunca más Escuchame bien, Deb Mirame Nunca más salgo así en mi avión Me hay Necesito que me escuches un segundo Eh, necesito Pedirte perdón Porque me estoy muriendo Me harías un favor enorme Si te morís Porque no quiero verte nunca más en mi vida Y como no puedo dejar de venir acá Porque no tengo un mango Y tengo que pagar ese casamiento Yo, yo, yo Yo me voy a hacer cargo de eso, May No quiero un centavo tuyo Nada Quiero tuyo Nada Y si vos necesitas algo de mí Me lo pedís A mí Si usted necesita Comandante Me lo pide May Escuchame bien Yo... Cállate la boca porque te escupo May, pero yo... ¡Te escupo! Pero, May Vos te das cuenta lo que haces, ¿no? ¿Entendés cómo es el mecanismo de la ira? Sí Me enojo con X Me la agarro con Y Sí X quien es Alguien que por ahí crees mucho Y quien Uno que pasa distraído La liga de rebote Claro Sí, 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 sí No, ya entendí perfecto Todo ese El mecanismo ese Lo puedo entender Así como vos me lo explicás Y como lo hiciste ver O sea que yo ya siento que tengo armas Como para no repetir Y... Bueno Qué bueno que lo entiendas Sí Ahora, también entenderás Que yo no puedo firmar el acto psicológico No puedo soltar a la calle Una bomba de ira De violencia No, pero pará, pará Porque yo... O sea, la bomba ya sabe que es bomba Eso es muy importante Yo pienso que sí Que deberías tener que firmar Dale, dale Mirá, Mónica Yo firmaría No por vos Firmaría por Natalia Que es mi amiga Bueno, gracias No Pero con una mano en el corazón Si firmo ¿Estarías siendo responsable? Mirá, te digo algo Te admiro Mucho La verdad Sinceramente Sinceramente te lo digo Estamos viviendo una época difícil Con un montón de políticos corruptos Irresponsables Desganados Ver a una persona como vos Con semejante nivel de responsabilidad A mí, yo como ciudadana Te lo agradezco Lucy, si vos te pones una lista De verdad te digo No te rías Yo te voto Quedaste divina ¿En serio? Sí Mañana cuando te levantaste Mirás al espejo Sí Y te decís Tengo dignidad Soy hermosa No me falta nada Nadie me va a quitar Lo que yo misma tengo en mi interior Ok ¿Sabes? Sí Y como mujer representante de este género Te pido mil disculpas Por la situación que está pasando Bueno, bueno Está bien Mucha suerte Te deseo lo mejor Gracias Cambiaste la vida Gracias Ay Dios Qué horror Qué horror De todos los defectos que podrías tener Nunca me imaginé que ibas a tener solidaridad de género Defecto Defecto me está diciendo Pero usted es un defecto Que yo defienda a otra mujer Que trate de cuidarla De ser solidaria con ella De que no sufra No entiendo Tenés un pasaporte De la femineidad Tenés un club Son una familia de féminas Vos no sos nada de Liliana Como tampoco de Marina Como tampoco de ninguna esposa De ningún hombre Vos no sos de nadie Todo te lo ganaste Gracias a tu talento y sacrificio Lorena Pato Doctor, me lo debo a mí Sí Yo no me quiero despertar Todos los días de mi vida Sufriendo porque le dije O le pedí O hice que deje a su mujer Marina Marina La mujer del doctor Müller Está acá Después se roban Después se quejan ¿Qué? Pensé que íbamos a estar solos Para hablar Federico Sí, 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 sí Mi princesa Vamos a estar solos Porque nos vamos a ir a un bar No, no ¿Por qué no? No vayan No salgan Está tremendo todo ¿No? ¿Perdón? 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 Que digo que no salgan a hablar Porque no hay momento Para hablar Porque no se dejan las cosas Así como así Sin pensarlo bien Yo me voy yendo ¿Sí? Sí, sí, sí Espera Lorena No me pases la mamá Federico, ¿vamos? Sí, sí Después hablamos todos Después voy a hacerme una oreja Federico Oh El doctor va a dejar a su mujer por mí Me siento horrible Disfrutalo, Lorena Sí, sé feliz No le creas nada, Lore O eso, por ejemplo ¿Ves? Eso Eso Mamá ¿Qué? Estar hablando con alguien Y mandando mensajitos ¿No es violencia? Ya está Bueno, ya está Lo dejo Eh Bueno Mira, Mónica Si vos en un mes O antes de un mes Protagonizás un incidente En la vía pública ¿De quién es la firma en el acto? Pero yo te aseguro Que no voy a protagonizar nada En serio Después de esto No voy a protagonizar nada más No, eso lo decís ahora En frío Tranquila charlando Pero qué pasa si mañana Alguien, no sé Te mira torcido O no te pone el guiño Para girar ¿Pero te frena de golpe? Porque viste que te frenan de golpe En la calle Pum Te frena de golpe Y te pones loca ¿Qué vas a hacer Si te frenan de golpe Con toda esa carga negativa Esa ira contenida Esa furia? ¿Eh? Mirá, ahí viene Ahí viene, ahí viene Se le ve Ahí asoman Vamos Estás por explotar, ¿no? Dale, explotá Ahora viene la sarta de insultos ¿Qué me toca hoy? A ver, ladrona Chorra Sapo Gorda Come budines ¿Qué me toca? Y ahí explotaste No No, 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 no Llamé a Cangallo Que es una amiga mía De la municipalidad Ella me mandó a Lavalle Que es otra amiga De la municipalidad Le expliqué De buenas maneras Que yo no tenía tiempo Para renovarlo Y me lo dieron al toque Este Pensar que yo siempre Siempre le dije A Natalia A mi hija Que ser empleada De la municipalidad No significaba Que teníamos que tener Ningún tipo de privilegios Pero bueno Bueno, igual Lucy tampoco debería Haber abusado De sus privilegios Me hizo bullying Yo no No me merezco Que me hagan bullying No note que soy corrupta Porque la verdad Lo hice porque yo Necesito trabajar No, está bien Estoy anotando el cambio, Mónica Sí Si bien es cierto Que yo me manifesté Hacia Lucy De una manera Inapropiada Porque Bueno Le empecé a decir Cosas como Gorda come budines Degenerada Enferma mental De acuerdo Pero subrayo una vez más El cambio Esta vez hiciste algo muy diferente A lo que haces siempre Insultar Pelearte con los demás Romper cosas Tomaste un teléfono Hiciste una llamada Mentiste Pero cambiaste por favores ¿Qué? ¿Pura corrupción eso vendría a ser? No, es un cambio Mirá Entre amar Y estar bien con alguien Y pelearse Y romper el vínculo Por completo Existen grises Matices Intermedios Es verdad Todas las mujeres Que escuchan mi programa Están de acuerdo Y piensan Que lo que vos hiciste es patético Absolutamente Seguramente Todas las mujeres Que hablan como vos Están de acuerdo con vos Y todas quieren ser vos ¿Por qué no vas a cualquier universidad O cualquier ámbito cultural Y te fijas Si las mujeres quieren hablar como vos O quieren ser vos? Seguramente ¿Sí? ¿Seguramente? ¿Realmente pensás que sí? Bueno, necesito Bueno, puede ser Sí, probablemente quieran ser igual que vos Ale ¡Eh, Pablito! Ale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No, 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 no Eso se cayó Se cayó a tiempo Vine a donarte mi rutina de stand-up 15 minutos hermoso ¿Por qué no? Sí, sí, tan cariño Ay, por favor Tiempo televisivo Me parece barro Eso, tiempo televisivo Hola, Pablo ¿Qué pasa con qué? Eh, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Algaron mucha del orto Que me hizo de todo Adelante de todo el mundo Me hizo quedar pésimo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me hizo mi cabeza Tragar todos los dientes A la pelotuda esta Vale, calmate un poco Calmate un poco Decime ¿Qué? ¿Dónde está Ernesto? ¿Se fue? Ahí estaba, no sé Ah, ahí está Ah Señorita Sí Disculpe, no se puede vender nada En este local ¿Qué? No, no quiero vender nada No Eh ¿Entonces? ¿Qué? No, ¿me puedo sentar acá? Sí, por favor Me voy a tomar Teme la carta Le pido Oh Las pelotas Están Medio Confiados Un recargo de crema Te pido, por favor Gracias Bien, dejan esta Qué alegría, ¿no? Volvemos a casa Home, sweet home ¿No están contentos? Qué caritas, che Débora, cálmate Y No, no estamos contentos No tenemos motivos Ay, camina acá No puede ser que seas tan insensible Por favor Débora Houston, Houston Tenemos un problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querés? Tripulación Listo para despegar No podés estar así Fran, mirá cómo estás Estás borracho, querido Bastante Yo sabía que García Te iba a hacer mierda Yo te lo dije Te lo dije Tenías un legajo impecable Mirá cómo estás ahora Alístense para el Chefe Cross Andá a buscar un reemplazo Por favor, pesada En Estados Unidos Dicen que cada cinco minutos Atropellan un hombre No me quiero imaginar El estado de ese hombre Sí Aplauso, por favor Bueno, ¿eh? A mi mujer le gusta mucho Bueno, dejó la abogacía Para dedicarse a esto Al stand-up Que es lo que le gusta Para dedicarse a mí Para dedicarse a la familia ¿Vos sos feliz con eso? Voy a ir al excusado ¿Vuelve rápido? Sí, sí, sí Vení para acá ¿Qué te está pasando Que me haces coreografías? Es inaudito Que me estés siguiendo No lo estoy siguiendo Lamentable No, no, es que no quiero Que hable con ella Porque no quiero que la deje Porque se va a arrepentir toda la vida Porque es un carmo horrible No, no, yo me voy a sentir mal Usted se va a sentir mal Ella se va a sentir mal No, no, ya la dejó No se escucha nada No, no Andate, ya No podés volar, Francisco Este es mi tubo Y lo vuelo yo No Lo va a volar Un reemplazo Con el señor copiloto ¿Ok? No, si estoy perfecto Para violar No quiero volar No se puede creer No se puede No me mires No me mires así ¿Por qué me mirás así? Si, si, esto es culpa tuya Esto es culpa tuya Que no me perdonás ¿Por qué me mirás así? ¿Por qué me mirás así? No, Juan Déjalala, Fran ¿Qué onda? Sí, Abraham No, 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 no No, 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 no Bueno, dejó todo por lo que él quiere Sí, 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 tremendo No entiendo Por ejemplo Ahora ¿Vos te subirías a un auto conmigo Para irnos sin saber a dónde? Qué bon, qué bon. ¿Tú eres con o qué? ¿Tú eres con o qué? Entendí, entendí. Que j'ai compris. Ah, no, d'accord. Sí. Eso, j'ai compris. Hola. 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 ¿Qué haces vos? Yo no tenía que estar yo hoy. No me olvidé nada, no me confundí. Me parece absurdo, impracticable esto de los turnos. No sé. Encontremos otra solución, Tano. Así no. Señor pasajeros, te disculpas. En breve tendrán su presencia. Vení. Bueno, y superamos nuestras expectativas y todo eso gracias a ustedes que estuvieron ahí acompañándonos, llamando por teléfono. Así que nada, le queremos decir de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su solidaridad. Eh, gracias a ustedes hemos recaudado dos mil millones de pesos. ¡Muchas gracias! Bravo, bravo. ¿Cuánto? Ay, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. Dije cualquier cosa. Dos millones. Aproximadamente la cifra va a salir en la pantalla. Ustedes la van a ver. Excelente cifra. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Será hasta mañana. Antes de despedirnos, yo quisiera decir unas palabras. Hoy se expusieron temas personales de una manera muy burda y muy baja. Algo a lo que yo no estoy acostumbrada. No es mi estilo para nada. Y sentí que llegó el momento de irme de este canal al que tanto amo. Con lo cual, eh, tomé la decisión, y lo quiero anunciar públicamente, renuncio. Hasta luego. Gracias. Doctor. Hasta... Mañana. Hasta mañana, la Zambulva. Ahora vamos a hablar, vos y yo. Lo vas a empezar a hacer quilombo porque yo sé que te molesta que estemos hablando en francés y que manejemos en francés. No voy a hacer ningún quilombo, Tano. Entiendo que pienses así, pero no estoy acá para eso. Me parece que tenemos que intentar una convivencia de alguna manera. Si vos me preguntás si me gusta que esta mujer esté hablando en francés por teléfono como una cotorra, te digo. No. No me gusta. Me parece horrible. Pero me la tengo que bancar porque es una decisión tuya y somos socios. Así que... Esto no va a terminar mal. Va a terminar mal, ¿no? Esto no va a terminar mal. Porque esto ya está mal. Hace menos de un mes vos y yo nos amábamos. Miranos ahora. Tano. Sí. Te buscan en la caja. En la caja. Algo. Mey. Perdóname, por favor. Necesito que me perdones, Mey. Me estoy muriendo. Yo te amo. Mey, Mey. Yo te amo. Basta, Francisco. No, basta, no. No me importa nada, Mey. No me importa volar. No me importan todas las mujeres del mundo. No me importan mis hijos. No entendés. Si vos no me perdonás, no. No digas estupideces. Basta. Voy a agarrar un avión y lo voy a estrellar. Hacelo, dale. Pero que no haya gente. Un avión vacío y ponétela en el medio del campo. Así dejas de lastimar a la gente. Pero vos no ves lo que estoy sufriendo. Y lo que sufro yo, no lo podés ver. Nunca lo viste. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eh... Estoy haciendo variaciones sobre la cocina francesa para ver si... Si hacemos una carta más simple y menos pretenciosa e incorporamos nuevas alternativas. No sé, cocina mediterránea, por ejemplo. Menos pretenciosa. Mira. Sí. ¿En la carta? ¿No te dijo el Tano que me pidió que yo lo ayudara a... Eh, no. A modificar la carta? No, no, no. No me dijo nada. Pero seguramente me lo... Me lo va a decir. Sí. Eh... Así que vos estás con la carta. Qué raro, ¿no? Porque eso normalmente es una tarea de la que se ocupa un chef. Yo soy chef. ¿Vos sos chef? Sí. Mirá. Ahora entiendo todo. Bueno. ¿Y cuándo voy a tener la oportunidad de probar algún plato tuyo? Cuando quieras. ¿Ahora? Dale. Fueron los mejores años de mi vida. Aunque estos últimos meses hayan sido los peores. Y entiendo que ustedes piensen que me pueden juzgar porque yo elegí ser una persona pública. De algún modo eso los autoriza. Lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que se me critiquen el lugar donde yo trabajo. Eso no va a pasar. Para mí este es el fin de una etapa. Eso fue todo por hoy, señores. Buenas noches. Nos encontramos mañana. Y es así. Marina siente que no estamos bien. Está confundida. Pero está bien. Pero usted fue a hablar y ella le pidió un mes. Ella pidió tiempo. Dije, Marina, ¿por qué no aprovechas a ir a ver a Lucrecia a Costa Rica? Y se fue un mes. Y en ese mes nosotros vamos a ver cómo funcionamos con la ausencia y el extrañamiento. ¿Ustedes o nosotros? ¿Es una separación? No, no, Lorena. Es un corchete. Un corchete para ver qué pasa, cómo fluye la relación. A partir de esta distancia, qué se genera. Eso. Pero es una separación, separación. No, Lorena. ¿Usted puede estar con otra persona? Lorena, no todo siempre va por carriles definidos. No todo es blanco-negro. No todo es azul y berrión. ¿Entendés? Sí, doctor. Pero estas cosas tienen que ser claras para que nadie salga herido. Yo no quiero que ella sufra. Nadie va a sufrir. Nadie va a sufrir. ¿Y sabés qué? Aprovechamos para tomarnos este mes y ver cómo funcionamos nosotros. ¿Qué te parece? Pero no... A mí no me interesa tu cantinela moral y culposa. Te hago una sola pregunta, Lorena Pato. One question. Soy un hombre soltero, solo, que esta noche te invita a salir. Memoria hostil de un tiempo de... ¿Y qué le dijiste? Nada. No le pude contestar. No sé, no... No sé nada. No le pude decir nada. Medio, no sé. Bueno, sos rara, Lore. Porque tenías que decir que sí. Y punto. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Mónica? ¿Dónde está Mónica? En el comedor. ¿Sí? Ahí viene. Ahí está. Hola. Ah, acá está. Mónica, nosotros nos vamos. Bueno. Sí, lo del horno ya está, ¿eh? Está para sacar y degustar. Ok. Sí, yo ahora... Vamos a comer acá con las chicas, porque así de paso allá va limpiando. Supongo que lo habrás visto en la reseña, pero te lo digo personalmente. Es notable lo que mejoró la cocina de Pampa en este tiempo. No sé qué pasó. Bueno. Pero mejoró muchísimo. Bueno. Así que yo creo que más adelante, cuando vuelva a escribir la lista de los 10 mejores restaurantes, Pampa, quizás, quizás pueda llegar a estar. Ah, qué genial. Qué contenta que me pongo de saber que estoy en tu lista. Sí. Bueno. Con mis sugerencias puede crecer mucho más todavía. Ay, dale, dale. Bueno. Mañana me contás a ver qué les parece. Obvio. Mañana te recuento. Bueno. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Nos fuimos. Adiós. Hasta luego. Chau, chau, Tano, chau. ¡La cara! ¡Moni, la cara! ¡Lura! Se va a quemar, se va a quemar. Vení, mamá. Estoy amargada. Amargada. Está bien, está bien. Bien en tiempo. Me amargura. Me amargo. Me amargo. Prefiero amargarme. No angustiarme como una perra, ¿viste? Y llenarme de ira y putear y pelear y todo eso. Que está rico. ¡No rico! ¡No! ¿Quién cocinó? La cacatúa esta. Encima cocina. Que te digan como dicen estas papas porque no... No, son como... Hablemos de otra cosa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Renunciaste? En vivo. ¿En vivo? Renunció mi hermana en vivo. No. Parece que hoy es el día de la renuncia porque Ale también renunció. Dejó la abogacía. ¿Sí? Claro. Por mail. Está loco. Y está bien si hace un montón que quiere vos que... Pero, ¿qué pasó, Laura? ¿Por qué? ¿Por qué renunciaste? Porque no daba que siguiera ahí trabajando en el mismo lugar que Cintia. Yo no la puedo tener a ella de enemiga. No sirve. Y, además, ¿por qué me estoy peleando con esta mina? ¿Por Pablo? Bueno, por Pablo. Pero Pablo es el amor de tu vida. El amor de mi vida no puede ser un tipo que no sabe lo que quiere y que está hace dos meses diciendo, Paren, chicas, termírenla. No se peleen. Paren. ¿Qué tenemos? ¿Cuatro años? Flaco, jugátela. Totalmente, totalmente. Si querés algo conmigo, venís y me lo decís. Me hablás mirándome a la cara. Decime, te amo. Estoy enamorado. Me vuelvo loco. Bueno, no hace nada. Él... Es un estúpido. No, no. Para mí, no, no está bien. Para mí, vos la tenés que respetar. Primero, porque es la mujer de Pablo. Segundo, porque está embarazada. Yo también estoy embarazada. Tercero, porque... Bueno, es mujer. Yo también soy mujer. Pero qué es que hay que... Ah, pará, pará. Hay que respetar a una mujer solo por el hecho de que sea mujer. Hay que respetar a la gente si la gente es respetable. Yo tengo que respetar a esta cacatúa que se acaba bien con mi novio porque sea mujer. No, no es así. Es de las mujeres mucho peor. ¿Sabés por qué? Yo hoy volví a trabajar. Dije, ¿con qué cara vuelvo? Me quiero matar. Me pongo una bolsa en la cara y paso de largo porque me da vergüenza que me maltrataran. No, todo lo contrario. Todos divinos, amorosos. La única que maltrató a mi personita pobre persona yo. ¿Quién fue? No sé. ¡Débora! ¡Débora! Porque... Sí, es verdad. No se sabe si es mujer. Pero es mala. Y es mujer y me maltratan. Pero es eso. Es Débora que puntualmente es una hija de puta. Pero después hay un montón de otras mujeres que son divinas. Sí. Como hay un montón de hombres que son amorosos. No, pero yo estoy de acuerdo con Lorena. Uno no puede hacer siempre lo que quiere. Hoy Ernesto me preguntó a mí si yo era capaz de dejar todo por lo que quería. ¿Y? Es que no. Obvio. Está bien. Está bien. Ale se lo merece. Lo merece mi relación. Así que yo voy a intentar estar con él. Igual hay un punto intermedio, digamos, entre el egoísmo extremo de yo hago solo lo que quiero y la solidaridad estúpida de poner a todos los demás antes que uno. ¿Viste? Hay grises, hay matices. ¿O no? ¿Eh? ¿Estás hablando de qué estúpida? ¿Qué dijo? No te dije estúpida. No, no, no. Dije que entre la solidaridad estúpida de dejar que todo el mundo esté delante de vos o el egoísmo extremo, hay matices y hay grises. ¡Ah! ¡Qué bien! 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 Estás ahí medio entre el beige y el gris. ¿Qué? ¿Qué ves? ¿Qué vas a hacer? Dale, ¿qué? Con el doctor, ¿qué vas a hacer? No tengo ninguna duda. Yo no voy a ser amante del doctor. No voy a cagar a otra mina. No puedo pensar solamente en mí, en mí, en mí, en nadie más que en mí. Bueno, pero ¿qué es lo que querés hacer? Un poquitito en vos. Dale. Vamos. ¿De verdad? No. Yo te conozco. Claro, yo te conozco muy bien. Yo sé que vos primera no te pones nunca. No. Pero tampoco te pongas última en la lista. Hay grises, Lorena. Hay matices. No está mal que pienses en vos. Que quiero ser feliz. Que pienses sinceramente qué me pone contenta. ¿Qué quiero? Pensar una vez. Bueno, no es tan fácil. No me... No es tan fácil. Pero, ¿qué es lo que lees? Abrar el teléfono. Estás sola, vos paradita, ¿qué harías? No tengo crédito. Yo quiero estar con él. Bueno, pero bueno. No. Pero pedile a otra de las chicas. ¿A quién querés llamar? Mandá un chat. No te sale. Dale. No sabés que es gratis. Justo vos no sabés que es gratis. Escríbela. ¿A quién? Al doctor. Algo así como... Doctor. A ver, ¿qué le pondrías? Lo amo con toda mi alma. No, shh, pará. No digas boludeces. Para siempre tengamos mil bebés. Eh... Bueno, doctor, salimos mañana. Sí. Doctor, salimos mañana. Está bien, doctor. Salivamos mañana. ¿Está? Sí. Sí. Sí, se lo mandó. Sí, se lo mandé. Lo mandó. Lo mandó. ¿Ya hago el postre que hizo la cacatuba? Ay, no, no más. No, porque como caíste así medio de paracaidista, somos muy con pinches, pero nada, no pasa nada. Igual yo estaba acá. Lo que pasa es que pertenecía a la Asociación de Trabajadores de Gestión Aeroportuaria, pero nos conocemos hace tiempo. Nos conocemos bien. Nunca vio nada. Acarició la mancha y de repente empezó a ver. ¿Y nosotros podemos ver la mancha? No. Ay, por favor. Mirá. Después de criticarme tanto tiempo, mirá, está hablando de una mancha humeda en una pared. Laura, te querés matar. Cintia, Cintia, escuchá una cosa. Todo bien, todo bien. Quedate de risa. Vos sabés que Laura es mucho mejor que eso. ¿Sabés por qué se fue? Bueno. Porque en la maratón le quemaste la gorra, le quemaste la siente. La liquidaste. Ahora la culpa es mía. ¿Por qué no vas a tocar a la Virgen? A ver si te cumple el deseo de que vuelva, Pablo. Pero yo le pregunté y me dijo que eso era un ófilo. ¿Qué va? Pero no seas pelotudo, Fran. Hola. 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 ¿Cómo estás? Ya llegué. Hola. ¿Cómo te va? ¿La crítica? ¿Cuándo sale? No, no, no. No, no. No van a publicar nada. No, no. Dice que si publican los tienen que matar. Así que por amistad no van a publicar. Habrá que seguir mejorando. ¿Sabés lo que pasa, Lore? Que fui a mi casa y Marina me cambió la cerradura. ¿Podés creer? Me vine para la clínica. Cansadísimo. Roto. Me tomé unos whisky. Me quedé frito. Perdóname. Déjalo pasar. Ya está. Es un forro, es un boludo, pero es como yo. ¿Viste? La caga siempre. Se queda dormido. La boicotea. Es un tarado. Le tiene miedo al amor. Dale otra oportunidad. Ojalá el Tano tuviera un amigo que lo empujara a que me diera mi otra chance. Ya está. Perdónalo. Te vas a estar esperando. Bueno, no me quiero quedar acá mirando cómo baila. Me quiero ir. Me molesta. Bueno, nosotros nos vamos. Pero yo lo que te quiero decir es que ahí lo que te está pasando es amor. Ahí hay amor. No hay senso. Hay amor.